Onet en estos días subió un vídeo a su nuevo canal de youtube hablando sobre visual y cómo los jugadores aprenden a jugarlo y otras cosas en el rdc de este año pueden ir a ver ese vídeo y les dejaré el link en el comentario fijado pero Onet también tiene un canal de twitch y ayer 20 de septiembre hizo un directo jugando algunos juegos de roblox y estuvo bastante bueno el directo aquí unas imágenes de cómo dibujaba a su personaje como un monstruo o el gummi bear tirando confetti el link de su canal de twitch también estará en el comentario fijado por si lo quieren ir a ver y no perderse cuando vuelva a ser un nuevo directo y bueno eso sería todo solo les quería enseñar el twitch de Onet y lo más probable es que en unas horas se estrene un nuevo vídeo de todos los códigos disponibles que hay por ahora en visual entonces si no te quieres perder ese vídeo recomiendo que le dejes tu like y te suscribas con la campana activada para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que son cada semana recuerda que tengo un discord al cual te puedes unir muchísimas gracias a alejandra castellanos a ratoncito a franco morales a que venía joan arisa por ser los miembros del canal y todos los días estarme apoyando y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el vídeo que se estrena en unas horas adiós y y Gracias por ver el video.